Se ha llegado el momento chiquita de mi alma De hablar sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú no me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves que me aguantó a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Se ha llegado el momento chiquita de mi alma Y hablar sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú no me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero No soporto y amas tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que ha pasado los años Y no pienso morir esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves que me aguantó a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Música 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 Música